Te noto frío y cuanto más frío te noto, más me enfrío yo y es que al final vamos a parecer la Antártida. Sueno bien, estoy bien o mal, cántame y me duermo, na-na-na, prométeme estar al despertar, si no mejor no despierto. Huele rico en la ciudad, somos los dos al pasar, siempre digo la verdad, siempre hay que no esté mintiendo, y si algún día tú te vas, yo me voy, si te vas, esto se acaba. Somos sangre para el corazón y sin ti no soy nada, tú separas, oye mami si tú un día te vas, avísame que no quiero estar, yo solito haciéndote canciones, que son solo pa' que te enamores. Baby ese bar está abierto, un noasis en el desierto, ya se está helando el incendio, solo era cuestión de tiempo. No soy lo que te esperabas, que novedad, te veo en línea todo el tiempo, ansiedad, tú seguiste para adelante sin mirar, yo mirando pa' atrás, tío. Sueno bien, lo paso tan mal, baby no me duermo, na-na-na, tampoco quiero por no soñar, demasiado sueño despierto. Huele raro en la ciudad, dos me miran al pasar, tengo ganas de potar, pero voy a seguir bebiendo, mientras decides si te vas, o te quedas, o te quedas. Porque yo aquí no decido nada, nada de nada, nada de nada, nada de nada, escucho voces no pa' de llamar, me dicen que deje todo ya, voy a seguirte haciendo más canciones, baby aunque ya no te enamores. Pues toma pa' que te enamores, moré, moré, pues toma pa' que te enamores, moré, moré.